Hola a todos, mi nombre es Diana Villamarín, soy licenciada en español y literatura, integrante del Club de Lectura Entre Líneas Popayán, y me encanta leer en voz alta para ustedes. Lo he dicho en otras ocasiones y esta vez quiero hacerlo con un saludo grande y especial por la invitación a la Biblioteca Fray Buenaventura de Pupiales y a todos los habitantes de Pupiales para que sigan fortaleciendo sus hábitos de lectura, para que puedan asumir toda esta etapa, considerando que una de nuestras capacidades como seres humanos es la de adaptarnos a las diferentes situaciones y salir avantes en ellas. Quiero hoy hablarles de tres autores y dirigirme a todos los jóvenes para que se identifiquen un poco con ellos y busquen conocerlos, leer sus obras. Uno de ellos es Ernesto Sábato con la obra Sobre héroes y tumbas. También quiero compartir con ustedes Mi cuerpo es una celda de Andrés Caicedo y Valvarte de Elvira Sastre. Vamos entonces con los fragmentos de Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Durante unos instantes permaneció rígido, con esa rigidez expectante y tensa cuando en la oscuridad del dormitorio se cree oír un sospechoso crujido, porque muchas veces había sentido esa sensación sobre la nuca, pero era simplemente molesta o desagradable, ya que, explicó, siempre se había considerado feo y risible, y lo molestaba la sola presunción de que alguien estuviera estudiándolo o por lo menos observándolo a sus espaldas, razón por la cual se sentaba en los asientos últimos de los tranvías y omnibus, o entraba al cine cuando las luces estaban apagadas, en tanto que en aquel momento sintió algo distinto, algo vaciló como buscando la palabra más adecuada, algo inquietante, algo similar a ese crujido sospechoso que oímos o creemos oír en la profundidad de la noche. Hizo un esfuerzo para mantener los ojos sobre la estatua, pero en realidad no la veía más, sus ojos estaban vueltos hacia adentro, como cuando se piensa en cosas pasadas y se trata de reconstruir oscuros recuerdos que exigen toda la concentración de nuestro espíritu. Alguien está tratando de comunicarse conmigo, dijo que pensó agitadamente. La sensación de sentirse observado agravó como siempre sus vergüenzas, se veía feo, desproporcionado, torpe, hasta sus 17 años se le ocurrían grotescos. Pero si no es así, le diría dos años después la muchacha que en ese momento estaba a sus espaldas. Un tiempo enorme, pensaba Bruno, de esa... porque no se medía por meses y ni siquiera por años, sino como es propio de esa clase de seres por catástrofes espirituales y por días de absoluta soledad y de inenarrable tristeza, días que se alargan y se deforman como tenebrosos fantasmas sobre las paredes del tiempo. Si no es así de ningún modo. Y lo escuchaba como un pintor observa a su modelo chupando nerviosamente su eterno cigarrillo. Esperá, decía. Sos algo más que un buen mozo, decía. Sos un muchacho interesante y profundo, aparte de que tenés un tipo muy raro. Sí, por supuesto, admitía Martín sonriendo con amargura mientras pensaba. Ya ves que tengo razón, porque todo eso se dice cuando uno no es un buen mozo y todo lo demás no tiene importancia. Pero te digo que esperes, contestaba con irritación. Sos largo y angosto como un personaje del greco. Martín gruñó. Pero cállate, prosiguió con indignación como un sabio que es interrumpido, distraído con trivialidades en el momento en que estaba a punto de hallar la ansiedad a fórmula final y volviendo a chupar ávidamente el cigarrillo como era habitual en ella cuando se concentraba y confundiendo fuertemente el ceño, agregó. Pero ¿sabes? Como rompiendo de pronto con ese proyecto de aceta español, te revienen unos labios sensuales y además tenés esos ojos húmedos. ¡Cállate! Ya sé que no te gusta nada todo esto que te digo, pero déjame terminar. Creo que las mujeres te deben encontrar atractivo a pesar de que lo que vos supones es otra cosa. Sí, también tu expresión, una mezcla de pureza, de melancolía y de sensualidad reprimida. Pero además, un momento, una ansiedad en tus ojos, debajo de esa frente que aparece un balcón salidizo. Pero no sé si es todo eso lo que me gusta en vos. Creo que es otra cosa, que tu espíritu domina sobre tu carne como si estuvieras siempre en posición de firme. Bueno, gustar acaso no sea la palabra. Quizá me sorprende o me admira o me irrita, no sé, tu espíritu reinando sobre tu cuerpo como un dictador austero. Y más adelante dice, pero aquel casi era atroz y tanto más, cuanto más sutil e imperceptible, porque de ese modo el engaño era más profundo y doloroso, ya que no bastan, pensaba, los huesos y la carne para construir un rostro. Y es por eso que es infinitamente menos físico que el cuerpo. Está calificado por la mirada, por el rictus de la boca, por las arrugas, por todo ese conjunto de sutiles atributos con que el alma se revela a través de la carne. Razón por la cual en el instante mismo en que alguien muere, su cuerpo se transforma bruscamente en algo distinto, tan distinto como para que podamos decir, no parece la misma persona. No obstante, tener los mismos huesos y la misma materia que un segundo antes, un segundo antes de ese misterioso momento en que el alma se retira del cuerpo y en que éste queda tan muerto como queda una casa cuando se retiran para siempre los seres que la habitan y sobre todo que sufrieron y se amaron en ella, pues no son las paredes, ni el techo, ni el piso lo que individualiza la casa, sino esos seres que la viven con sus conversaciones, sus risas, con sus amores y odios, seres que impregnan la casa de algo inmaterial pero profundo, de algo tan poco material como es la sonrisa en un rostro, aunque sea mediante objetos físicos como alfombras, libros o colores. Pues los cuadros que vemos sobre las paredes, los colores con que han sido pintadas las puertas y ventanas, el diseño de las alfombras, las flores que encontramos en los cuartos, los discos y libros, aunque objetos materiales, como también pertenecen a la carne, los labios y las cejas, son sin embargo manifestaciones del alma, ya que el alma no puede manifestarse a nuestros ojos materiales, sino por medio de la materia y eso es una precariedad del alma, pero también una curiosa sutileza. Bueno, ahora paso a compartir. Mi cuerpo es una celda de Andrés Caicedo. Cali, 13 de enero de 1972. Yo nunca voy a pertenecer a eso, yo nunca voy a ser ni escritor, ni cineasta, ni director de cine famoso. Lo único que yo quiero es dejar un testimonio, primero a mí, de mí. Luego a dos o tres personas que me hayan conocido y quieran divertirse con las historias que yo cuento, aunque sean familiares míos, no importa. Pero trabajar, escribir aunque sea mal, aunque lo que escriba no sirva de nada, que si sirve para salir de este infierno, jaja, por él que voy bajando, que sea esa la razón verdadera por la que he existido, por la que me ha tocado conocer, aunque de lejitos, a la gente que he conocido. Sé, comprendo, lo acepto que es verdad, que mi presencia no siempre produce armonía. Qué palabra esta. Ni orden, ni coherencia, porque da la razón de que por lo general la gente que trabaja conmigo está más definida. No importa que también recuerden su infancia y digan que fue lo único que vale la pena, lo único donde uno estaba seguro. Es decir, andaba por la calle absolutamente desprevenido de su libertad y de su belleza. No importa que se tengan esos problemas que por lo general son comunes. Parece ser que la gente no me soporta y las razones que me dan a mí no me satisfacen. Por lo cual dijo que como la gente me ve, son meras apariencias. El mundo en el cual yo me he incluido o al mundo en el cual nos hemos entrometido Carlos Mayolo y yo haciendo la película, sé que dentro de todo eso hay algo en mí que no funciona. Sé que necesito un poco de retiro, de pensar mucho sin ser observado y sobre todo tener tiempo de escribir en paz. Para mí es imposible escribir teniendo culebras de nivel inmediato con la gente. Yo ante todo, cuando escribo, lo que hago es recordar. No solucionar problemas del día ni nada de eso, ni desquitarme, aunque el estado de ánimo más propicio en mi caso sea la tristeza. No digamos nostalgia, la tristeza, la imposibilidad, la conciencia de pérdida. Otro fragmento de Andrés Caicedo Dices que te consuela pensar en la muerte, que para ti es la liberación, el conocimiento. El conocimiento como que parece que no es una sensación agradable. Y la muerte no es otra cosa que un espacio gris en donde se está bien, flotando uno con cara de tonto, con la boca abierta, lleno de agua. ¿Qué le vamos a hacer? María, si la vida es la única oportunidad que tenemos, se puede perder también y allí tendríamos la oportunidad especial de perder la vida. Me dices que si he encontrado alguna solución a mi miedo. Te digo que no. El miedo me muerde cuando me despierto. Puede que reparta mordiscos a horas variadas, a otras horas. Pero lo fijo es que cuando abro el ojo allí, prendido, lo tengo prendido del pecho. Algo acecha en el orden de las relaciones humanas que yo no entiendo. Cuando lo llegue a desentender todo, ese día me cruzaré de brazos y ni comeré ni me dará sueño. Terror es lo que me da solo pensarlo, ¿claro? No puedo permitir que se me abra esa brecha, esa herida. Tendré entonces que entenderlo todo, pensar que todo es armonía y que yo estoy en el centro. Y finalmente, ¿quién podría visitarme? ¿Quién? Uno está íntegro cuando está solo. ¿Tendré que llegar a esa verdad? ¿A quién necesito? ¿Para qué? Fuerzas tengo. Ojalá que no me entre horror de excesiva soledad a la salida del teatro, a la que siempre temo. No. Caminaré hasta acá y subiré la loma aspirando duro y bueno el olor del pasto fresco. Guayabos de quemar miente. ¿Y mangos? En flor. Quisiera una forma, una espalda, una cadera de mujer para yo pasar por allí mis dedos y suspirarle al lado con cara de moribundo. Cerrar los ojos y jadear a dioses. Entonces, funciona. Funciona la cosa. ¿Listo? Andrés Caicedo. Y voy ahora con Baluarte de Elvira Sastre. Solo conmigo, sola contra mí. Los ruidos de mi cabeza no me dejan dormir y apenas recuerdo la última vez que desperté, pero es imperturbable el silencio de la soledad con uno mismo. Son irrumpibles los diques de la sinrazón. Y yo estoy solo conmigo, pero sola contra mí. Acabo muerta cada vez que me enfrento a mis fantasmas y este no saber si me vencen luchando o si me dejo ganar por cansancio. Derrota cualquier amago de abandono. Preferiría ver la cara a mi miedo. Es mil veces peor vivir con el temor a encontrarla. Son inútiles mis trampas. Combatir el miedo a caer no se hace luchando desde el suelo. ¿Pero cómo me voy a levantar si la mano que muestra tendida es la misma que me retiene? ¿Quién me tiende? ¿Y quién me tiene? ¿Quién me entiende? El mundo es un engaño para quien no sabe jugar. Y yo solo confío en los confiados, porque son los únicos que no creen en la mentira porque ni yo lo hago. No envidio a quien no tiene motivos para llorar. Agradezco a la nube que se vació sobre mi cara esta pena pausada. Sé ver el gris del arco iris. Igual que sé poner color a las pesadillas, pero aún no sé cómo cerrarme los ojos. Me anestesia todo lo que duele, y eso es algo que nunca comprenderé, pero he suspirado agua por los ojos viendo el mar y creo que lo entiendo. Solo me valoro en otras bocas. Me canso de los espejos y de las orgías de palabras vacías. Olvido todo lo que no fue capaz de romperme y reconstruirme en un mismo golpe. Empatizo con todo aquel que acumula bocetos incompletos porque mi vida también fue una mancha negra en un lienzo blanco, pero entonces alguien me llevó a un museo y me llamó arte. Quizás solo se trate de encontrar a quien te sigue mirando cuando tú cierras los ojos. Y escribo, 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 escribo para que mis ruidos no me cieguen. Escribo, 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 escribo para dar al silencio una excusa. Escribo, 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 escribo para repetirme que todo está vivo. Escribo, 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 escribo para enseñarme todo lo que desconozco de mí misma, todo lo que no quiero terminar de conocer. Escribo, 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 escribo para que el día que no me mires no quieras marcharte, para que el día que quieras irte lo hagas sin dudar. Escribo, 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 escribo porque la música es suficiente y yo soy persona de excesos. Escribo, escribo, escribo para nunca saciar este hambre de todo que se vacía con nada. Escribo, 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 no dejo de escribir, no quiero morir. Y es que aquí dentro solo late un pensamiento, ¿qué será de mí cuando descubra que las palabras también son mentira? Bueno, son tres autores muy diferentes, tres géneros diferentes, novela, diario y poesía con los que espero ustedes pasen un buen rato en casa y se animen a leerlos, a conocerlos. Gracias por escucharme. Pueden seguirme en las redes sociales como Dianita BP en YouTube, lectura y más con Dianita BP en Facebook, Instagram y estoy para ustedes, para motivarlos a leer más, para compartir con ustedes autores, obras, para que me compartan los suyos y dialoguemos. Muchas gracias por escuchar y que todos estén muy bien. Adiós.